La humildad y la dignidad de llamarse hermanos y de actuar como tal. Los presidentes de los países centrales tienen apellido, no tienen nombre. Obama es Obama, Sarkozy es Sarkozy, Oland es Oland y Merkel es Merkel. No son presidentes surgidos de la voluntad popular, no son ni hijos de la tierra ni del pueblo, son hijos del poder concentrado. Por eso necesitan el apellido, para firmar lo que tenga que firmar cuando se lo ponga. Y Néstor nos enseñó que hay que ponerle límite al poder central y hay que reivindicar la voluntad del pueblo. Es por eso que hoy estamos aquí, el pueblo conmemorando y festejando una inauguración, un hospital en medio del complejo de vivienda. Dar la bienvenida no alcanza. Gracias eterna, presidenta Cristina Fernández de Kirchner, gobernador Lula, Mario, Aníbal. Gracias por darnos la posibilidad de estar hoy acá y de recibirnos. Yo no voy a hablar mucho más porque hoy es un día para escucharnos, para hablar. Pero nuestros gobernantes, Cristina, Lula y todos los gobernantes de América Latina, juran cuando asumen en defender los derechos del pueblo.